y de mis problemas. Quiero hacer un arte, y ahí lo dije, que sea para sanar. No quiero ser personal, quiero ser transpersonal. Quiero hablar de todos nosotros como una reunión. Entonces, ¿qué hago para entrar en contacto con nosotros? Yo que estoy tan encerrado en mi intelecto. ¿Cómo abro mi corazón? Entonces, empecé a trabajar en el tarot y a leer el tarot. Entonces, leyendo el tarot, la gente me hablaba de sus problemas. Y yo buscaba de dónde venía el problema y caía que los problemas venían todos, casi, de la familia, la sociedad y la cultura. De esos venían los problemas. Entonces, empecé a estudiar la familia, la sociedad y la cultura para ver cómo nos constituyen una trampa que nos lleva a la angustia y qué tesoro hay en la familia, aparte de la trampa en la sociedad y la cultura. Empecé a buscar. Y buscar cómo sanar. Entonces, ¿cómo podía sanar? De pronto, tú en el tarot y estudiando, estudiando, llegabas al complejo de Edipo. Y hace 100 años que el pobre Freud se murió, ¿no es cierto? Paréntesis. Se murió de cáncer en la mandíbula. Le dijeron que tenía cáncer en la mandíbula y le fumó 13 cigarros por día. Testarudo el hombre, ¿no es cierto? Y murió dopado con morfina. Jung, el gran creador del inconsciente colectivo, ¿saben cómo murió? ¿Qué dijo? Jung dijo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esa es la vuelta ideal, ¿estás tú? Porque él se preocupaba de elementos poéticos, ¿estás tú? Entonces la persona me dice, bueno, es un hombre, la mujer de idea del papá, estoy enamorado de mi mamá. ¿Y ahora qué hago? Entonces el psicóloga dice, bueno, hemos descubierto la base del trauma, usted debe idealizar, debe sublimar. ¿Sublimar cómo? Bueno, pinte, juega al fútbol, diviértase, sublime. Pero, por más que tú sublimes, sigues enamorado de tu mamá. Entonces, ¿qué hacer? Yo me quiero apostar con mi mamá. Sí, sí. No, no, yo no, no, no. La persona. La persona, la persona. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay dos pesos? Mira, vamos a inventar y a inventar la psicomáquina. El inconsciente acepta la metáfora. Una vez que tú lanzaste la pulsión de acostarte con la mamá, aunque te des cuenta que no va, que está prohibido, sigues queriendo hacerlo. Entonces, hay que realizar la pulsión, señor, consultante, paciente, acuéstese con su mamá. ¿Cómo? ¿Me voy a acostar con mi mamá? No, pero metafóricamente. O sea, corte una fotografía de la cara de su mamá, péguesela en la cara de su amante y acuéstese con ella, ya. Ah, bueno. Y ahí empezó la psicomáquia, ¿ok? Entonces, la psicomáquia es realizar un acto del inconsciente con términos del inconsciente. El psicoanálisis toma el inconsciente, los sueños, los actos fallidos, ciertos accidentes, y los traducen en lenguaje racional. Porque son médicos, son científicos, pero el inconsciente no es científico, es artístico. El inconsciente es un loco. Cada uno de ustedes navega en un barquito racional en un océano de locura que sale en los sueños o en la borrachera. Entonces, yo hice al revés, le dice, yo voy a enseñar al racional a hablar el lenguaje del inconsciente creando actos metafóricos que realicen la expulsión. Y así salió la psicomáquia. Es todo lo que puedo decir ahora porque hice un libro para explicarlo. Me preguntaba esa sanación que usted hizo con los demás, usted quería partir con una sanación propia. este tema de la familia. Entonces, ¿cuánto duró ese... o todavía está el más difícil? Fue toda la novela que se llama Donde mejor canta un pájaro y después El niño fue en negro. La novela de Lealogio genealógico que fue mi curación. Ahí hice todo eso. Así que léanla. Me di a trama con ese. Ojalá que todos sigan mi ejemplo porque cada uno de ustedes está tú, 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 tú. Tu familia, aunque te parezca aburrida, es toda una novela. Ve a tus padres y luego enseña. A tus hermanos. A tus hermanos. En los hermanos hay la lucha por el sitio. Por la preferencia. ¿Está cierto? Mira, naces después del niño muerto y te ponen el nombre del muerto. Tienes un fantasma en tu espalda toda tu vida un vampiro porque no eres tú. Te trajeron al mundo en el plazo de otro. Niña, niña, niño, niñito. El preferido. Salvado por Jesús. Y las niñas estaban acompletadas porque eran el esperado. La primera lucha y desarrolla su intelecto para dominar, para ser el hombrecito de la familia, etc. Los hermanos te van a revelar quién eres, los nombres y todo. Luego, tu vida emocional ve la relación que tenía o que tiene tu papá y tu mamá. ¿Tienen una relación mental que se comprende o cada uno va por su lado? ¿Tienen una relación emocional en paz o están todo el tiempo ahí criticándose y peleando? ¿Tienen una buena relación sexual o están insatisfechos? Ah, eso es muy importante que usted lo sepa. Y materialmente, ¿cómo se ganan la vida? Ustedes tienen que ver los equilibrios de los padres y eso les toca, me toca a mí, nos toca a nosotros. Luego hay que ver las relaciones con los tíos. Los tíos que no conocemos son importantes porque tuvieron la competencia con nuestro padre y madre y los marcaron. Luego los abuelos. ¿Qué están los abuelos? Se van a sorprender. La actitud sexual de los padres. Hay que ver cómo son los abuelos y ahí te vas a convener a ti. Y luego los bisabuelos de esta historia, ¿qué libro sagrado les pasó una moral que les envenenó la vida? Esos son los bisabuelos, ¿no? Incluyendo los libros sagrados del capital de Marte. Gracias.